El gatito Coté presenta Cinco patitos salieron a pasear Por la laguna y más allá Nadaron y nadaron sin cesar Cuac, cuac, cuac Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Todos vuelvan para acá Solo cuatro volvieron a su hogar Ay, ay, ay Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuatro patitos salieron a pasear Por la laguna y más allá Nadaron y nadaron sin cesar Cuac, cuac, cuac Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Todos vuelvan para acá Solo tres volvieron a su hogar Ay, 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 ay Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Tres patitos salieron a pasear Por la laguna y más allá Nadaron y nadaron sin cesar Cuac, cuac, cuac Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Todos vuelvan para acá Solo dos patitos volvieron a su hogar Ay, ay, ay Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Dos patitos salieron a pasear Por la laguna y más allá Nadaron y nadaron sin cesar Cuac, cuac, cuac Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Todos vuelvan para acá Solo un patito volvió a su hogar Ay, ay, ay Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito salió a pasear Por la laguna y más allá Nadó solito sin cesar Cuac, cuac, cuac Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Todos vuelvan para acá Ningún patito volvió a su hogar Ay, ay, ay Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Mamá pata triste salió a pasear Por la laguna y más allá A sus patitos quería encontrar A sus patitos quería encontrar Cuac, cuac, cuac Mamá pata los volvió a llamar Todos por fin vuelvan para acá Cinco patitos volvieron a su hogar Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac, cuac 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 Cuac Gracias por ver el video.